Yo me siento muy zamboyano, entonces el venir aquí al final es como que yo estoy muy arraigado al pueblo y me habéis bajado un nivel más, por lo tanto esto se suma, la raíz ha crecido hacia abajo y me parece muy bonito comenzar en el subsuelo, en la raíz real de mi zamboy, donde he nacido, donde he trabajado, donde he conocido a mi pareja, donde están mis mejores amigos, donde hago todo. Sencillo, algo que me sale, es una persona que dirige, que tiene ambición, por eso se ve envuelto, al final el primer día que tuve el primer trabajador, la gestora me dijo ahora eres empresario, digo, soy empresario, ahora qué, pues no ha cambiado mucho, mi historia comienza en zamboy, tanto en lo personal como en lo laboral, por la parte más bien de estudios y laboral, pues sí que mi historia comenzó en las escuelas Jim Bernat, aunque otra vez es la raíz, lo que me hizo decidirme por mi profesión, por la fisioterapia y la osteopatía, es una serie de lesiones que sufrí con el básquet zamboy y conecté con la profesión, porque visité a unos profesionales de aquí de zamboy, así que también, no solo en lo laboral, sino en lo personal, toda mi historia está aquí en zamboy, se lo debo principalmente a mis padres, al final me han educado siempre en el esfuerzo, primero la educación, hay una parte genética, pero principalmente hay una parte de educación, se lo debo a mi familia, también en la parte económica, en el pago de mis estudios y todos, que vamos, sé que fue un esfuerzo grande, porque universidades públicas no hay de fisioterapia cerca, sino concertadas, y sé que fue un esfuerzo enorme de parte de ellos, una enfermedad de mi padre también, que actualmente es vivo, pero una enfermedad de mi padre también, y también un trastorno de ansiedad personal, que a día de hoy aún mantengo, aún a nivel más bajo, que también fue muy desagradable en su momento, pero me ha enseñado mucho y he aprendido mucho, es más, es curioso, pero para el negocio va estupendo ser una persona con esa vertiente de ansiedad que tengo yo, como hay tantas personas como ansiedades, y a nivel profesional el momento más difícil fue cuando me lesioné, tuve un accidente en un viaje, me trituré media pierna, tuve varias lesiones más, incluso en el brazo, fue un mes de locura, porque justo acaba de comenzar a montar el centro hace pues siete años, y claro, me vi allí yo solo, y cobrando una emisoria, teniendo que pagar el local y todo, pero fue el comienzo de Osteobach, del gran centro que tengo, me vi allí y fue el momento que empecé a delegar. Mi minuto de gloria es que quiero mucho a mi familia, a mis amigos, y principalmente a mi pareja, que es la que está cada día conmigo ahora, que la quiero con locura. Y después, por eso estamos aquí, por la parte empresarial y por Samboy empresarial, estoy orgullosísimo de lo que hemos montado, estoy orgullosísimo de mis compañeros, es una familia que crece exponencialmente. En Osteobach nos dedicamos a muchas cosas. Todo nació desde la fisioterapia, luego pasé yo a la parte osteopática, empecé a ofrecer fisioterapia y osteopatía, y al final, si te mojas, si te centras solo en una profesión y te la juegas todo a eso, fracasas. Al final, el trabajo multidisciplinar es el éxito de cualquier tipo de patología, porque tenemos la tendencia de separar entre la parte emocional y física, y es absurdo. Todo va en un pack y viaja por la misma vía espinal al cerebro. Por lo tanto, en Osteobach, ahora mismo, somos un equipo profesional, sobre todo muy potente en el mundo de la fisioterapia y osteopatía, con diferentes ramas, desde la parte del suelo pélvico, tanto masculino como femenino, temporo mandibular, etc. Desde la parte de fisioterapia tenemos miles de ramas, como el drenaje linfático, especializados en escoliosis, y la fisioterapia y osteopatía más coloquial, la del dolor de espalda, del dolor de cuello, me he roto el cruzado, sí, la más coloquial. Y ahora, hace poquito, hemos incorporado también una... Nunca hemos tenido máquinas en Osteobach, y ahora hemos incorporado una máquina que se llama Indiva, que es tecnología punta para todo el tema de regeneración de tejidos blandos. Con Indiva, pues, hay una aceleración de la célula que nosotros, con las manos, no podemos hacer magia y no la tenemos. Samboy me lo ha dado todo. Me ha dado mi hogar, me ha dado la educación. Siempre he estado muy, muy, muy a gusto, ¿no? Tanto en las escuelas Bedruna, como en los Salesianos, como en el Rafael Casanovas, ¿sí? En toda mi evolución de educación. Si hubiese habido universidad en Samboy, aunque no hubiese sido de fisioterapia, yo creo que hubiese estudiado otra cosa, ¿no?, por quedarme en Samboy. Pero Samboy me lo ha dado todo. Me ha dado las amistades. He conocido a mi pareja. Hay gente que no cree que la pandemia actual, ¿no?, porque supongo que van por ahí los tiros de la pregunta, no va a cambiar a la gente. Yo creo que sí que va a cambiar a la gente. Yo creo que lo que está por venir es positivo. Justamente hoy que hacemos la entrevista, he leído esta mañana un estudio en las residencias, ¿no?, y con la vacunación ha bajado un 98% los casos de infección. Por lo tanto, el futuro es prometedor. Nos acompañarán un poquito más todas las medidas que también podemos aprovechar para otros futuros virus o incluso han bajado los porcentajes en alergias. Oye, pues si nos acompaña las mascarillas y limpiar superficies un tiempo, no creo que vaya a pasar nada. Creo que va a sumar. Y en el transcurso de nuestras vidas, un año, dos, tres, es muy pequeño. Aparte de conocer más intrínsecamente, ¿no?, una parte que no conocía de Samboy, ¿no?, que es la parte... Aunque yo consuma mi entorno, pues hay una serie de empresas a las que yo no llego y me encanta, ¿no?, poder conocer más profundamente, ¿no?, la xarxa, ¿no?, la red de Samboy. Me sumo porque tengo un equipo, tengo que nutrir ese equipo. Creo que desde Samboy Empresarial ya lo nutren, ¿no?, pero creo que podemos crecer aún mucho más con ellos. Primero porque conoces a gente de Samboy de tu entorno, porque la idea es la misma de todos, es crecer todos, ¿sí?, el win-win, ¿no? Si yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Después hay un factor humano tremendo, hay gente con muchas ganas. El equipo directivo es brutal. Yo soy activo y me asusto de lo activo que son ellos, ¿sí? Es un ambiente de barrio, es un ambiente muy cercano, no es frío. Llegas desde al director, ¿no?, al responsable hasta el último asociado y se consiguen cosas. Yo ya te he dicho, se está nutriendo mi centro, yo lo noto, viene gente derivada de Samboy Empresarial. Y lo sé de buena mano, por lo tanto, yo no me lo perdería.